¡Suscríbete al canal! Pueden entrenarse en qué sala se van a estrenar, el día, todo, así que no se muevan. Este 3 de noviembre es un día muy importante para los fanáticos de Bollywood en el Perú. Multicine Sin Estar decidió apostar por el cine indio y es por ello que estrenarán My Name is Khan. El gerente general, el señor Aman Kapur, nos comenta qué les incentivó a dar esta iniciativa. Bueno, la idea de traer My Name is Khan es porque las películas hindúes, en verdad, con la historia acá, siempre han trabajado. Desde los 70s o 80s las películas hindúes en el Perú eran bien famosas, eran bien conocidas. Por temas de la vida no se han podido traer más, pero ahora hemos tenido la oportunidad de poder conseguir las películas con subtítulos en español, que son difíciles de conseguir, pero con un esfuerzo lo hemos conseguido. Y sabiendo la popularidad que tiene Shah Rukh Khan y varios actores famosos de la India, y yo teniendo familia en la India y todo, sabiendo mucho del cine hindú, nos animamos. La verdad, siempre queríamos traer, pero ahora tuvimos los materiales para poder traer unos costos más o menos accesibles para poder traer la película. Más que nada, era el problema de poder conseguir los rollos de 35 milímetros con copias, con subtítulos en español, ¿no? Entonces, ahora que las películas hindúes están volviendo a ser un poco más internacionalizarse, por ende, se están estrenando en otros países de habla hispana como España, México, entonces tuvimos la oportunidad de poder traer esta gran película acá en el Perú, ¿no? Esta vez. Ya tenemos planeado traer un par de películas más, una más con Shah Rukh Khan, otra con Ritik Roshan, dependiendo de cómo va a ir la película, pero no somos casi seguros que esta película va a ir bien, y con el apoyo del público vamos a poder traer más. Tenemos Joda Akbar, y de ahí tenemos dos o tres más que están todavía en preproducción, que serán estrenos mundiales, entonces estamos viendo para traer eso, y también vamos a ver cómo, vamos a ver un par de focus groups, a ver si la gente le interesa a otras películas que no necesariamente tengan a las megaestrellas de la India, ¿no? Pero pueden ser otras películas más chiquitas, y si es así, el plan es de lanzar una o dos películas hindúes al mes. Eso es increíble, ¿no? Que cómo las culturas se pueden juntar, unir, y cómo un país puede divertirse con el mismo cine de otro país tan lejano, ¿no? Pero a la misma vez la India y el Perú tienen muchas similitudes, con los caracteres de la gente, con los gustos, ¿no? Creo que la música también en muchos lados es similar a la música típica acá en el Perú, y la verdad que me pone muy feliz a ver ser parte de dos culturas tan únicas y a la vez tan similares. Por favor no se pierdan este 3 de noviembre, si es que no pasa nada, 3 de noviembre puede que haya cambios, pero para celebrar el cumpleaños de Shah Rukh Khan, con una de las mejores películas de los últimos años que ha salido de la India, después de casi 20 años creo que vamos a estrenar una película acá en el Perú. Los invito a ver acá en Cinestar, ojalá que en otros cines, My Name is Khan, el 3 de noviembre, los invito. Ok, gracias. Gracias a ti. Como parte de la difusión de la película, Bóligo Perú se organizó con las asociaciones coreográficas como Baridilce, Badá Kadil y Desi Bits, presentaciones en los Cinestar del Sur, Comas, San Juan, Unu, Excélsior y Breña, con asistencia masiva de público. También se contó con el apoyo del Portal Cine Indio y Dundum Tak como difusores del evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!